¿Dónde? Perro Carril y Norte Ok, 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 sale Hola que tal mis amigos, estamos transmitiendo en vivo y a bordo del Sammy Móvil Se acaba de suscitar un ataque armado aquí en la calle Querétaro Entre 6 de abril, 6 de abril y 200 Pues parece ser que el ataque estuvo dirigido contra una mujer y su hija Hay una persona al parecer ya sin vida aquí en la colonia Hidalgo Donde pues quedará una hora cuando se cometió un levantón aquí En este sector de la colonia Hidalgo De nueva cuenta, pues de nueva cuenta se tiñe con el color de la tragedia Ya estamos ya aquí, ya estamos a punto de Ya está la ambulancia, ya está la ambulancia al fondo ¿Verdad? Estamos ya arribando Aquí estamos ya prácticamente a unos metros de donde ocurrió este ataque armado Allá vemos gente correr, vemos gente que va, que viene Ahí viene la ambulancia de Cruz Roja, ¿verdad? Ahí va, ya va la ambulancia, la ambulancia de Cruz Roja Ahí va, este, los hechos ocurrieron aquí en la Querétaro Vamos a ver dónde ¿Dónde? Ah, más bien va atrás por el callejón Es el callejón, ¿verdad? Es el callejón ¿Dónde ocurrieron estos hechos? Aquí es el callejón Vamos a ver qué callejón es Este Vamos a ver si Si Yo estoy transmitiendo ¿En el callejón? ¿En el callejón 200, no? Sí ¿Es ahí o más adelante? Este callejón, este callejón se paró la patrulla Bueno, entonces, este, para que tomes foto Yo voy a, voy a estacionarme Aquí es el callejón, este, el último callejón Antes de llegar a Michoacán Estamos, pues, transmitiendo en vivo Se reporta incluso personas sin vida Vamos a, vamos a checar el detalle Vamos a checar, hay movimiento Apenas están llegando las unidades Las unidades policiacas, ¿verdad? A este lugar, ya estamos aquí Vamos a, vamos a ir aproximándonos Ahí viene otra ambulancia Es la segunda ambulancia Y vienen, vienen arribando más unidades policiacas A este sitio A esta agresión que acaba de ocurrir Hará cuestión de Hará cuestión de minutos Así que, vamos a Chihuahua se nos devolvió Chihuahua se nos Olvidó el otro teléfono Vamos a Vamos a checar esto Vamos a, rápido porque Vamos a Estamos ya, pues, aquí En este lugar El lugar, pues, está El sitio está ya Cercado por Unidades policiacas Vamos a caminar Hasta acá está la calle Querétaro Pero Vimos que la ambulancia entró por acá Por el callejón ¿Verdad? Ahí están Vemos que están los paramédicos De Cruz Roja Aquí en este lugar Vamos a A checar Ahí está Vamos a ver si Si por la calle También Hay Hay personas allá Por aquel lado Ahí se ven las unidades Pero Vemos También Que por la calle Querétaro Hay gente Posiblemente sea de calle Callejón Vamos a Irnos aproximando Acá la calle Querétaro Aquí vamos A paso veloz Para Tenerlos Debidamente Informados Sobre este Ataque armado Que se suscitó Hace Escaso ¿Verdad? Mira más Una familia Que viene Llena de histeria Histéricos Completamente ¿Verdad? Ahí está Ahí vemos Ahí está el muchacho ¿Dónde está? Lo tienen en la casa De ese Hay una persona Sin vida ahí ¿Verdad? No Está aquí enseguida El Ronnie El Ronnie Pero está sin vida Está tirado ¿Dónde está? Aquí en el callejón A media cuadra A media cuadra Ahí está tirado Y Pero ¿Dónde? Hay una señora Lesionada también ¿Verdad? No sé Bien El Ronnie El Ronnie Son la Ahí van Ya los elementos Van a Ahí van Vemos que es un Movimiento Grande ¿Verdad? De elementos De la Guardia Nacional Y la Policía Municipal Hay una persona Que está lesionada El Ronnie El Ronnie Aquí sobre la calle Querétaro Vemos que Está Vemos las escenas Elocuentes El despliegue Que hay De autoridades De autoridades policíacas Allá por el callejón También Hay otra Ahí están las ambulancias Dos ambulancias De Cruz Roja Y pues hay un joven Que está Histérico La verdad Con unos gritos Desesperados Por lo que está sucediendo Aquí Y no es para menos No es para menos Es una situación Pues están dando Ahí la orden Verdad De que El ejército Son de la Guardia Nacional Estos hechos Se ocurrieron Aquí Aquí precisamente De calle a callejón Ahí donde salió Esa mujer Verdad Aquí fue Donde está la casa Cremita Aquí está Ya viene arribando El personal De servicios Periciales De la Fiscalía General de Justicia Del Estado Medio Sobson Está transmitiendo Vemos el vaivén En el que van corriendo Los elementos De la Guardia Nacional Estamos pues Transmitiendo en vivo Ahí ya está Personal de servicios Periciales Y seguimos Pues seguimos Llevándoles a ustedes Los detalles Los pormenores De este ataque De esta agresión armada Que se suscitó Hace escasos minutos Así es Gracias Gracias A ustedes Ahí está La gente Están ingresando Los elementos De la Guardia Y este Están ingresando También elementos Policíacos Va a estar llegando La familia Medio Sobson Está cubriendo Haciendo una cobertura Amplia Total Aquí vemos El dolor La desesperación La angustia De lo que está Pasando aquí En la calle Querétaro Entre 6 de abril Y 200 En la colonia Hidalgo Donde pues hace Como una hora Este se dio Un levantón Se dio precisamente La privación ilegal De la libertad De una persona Y aquí De nueva cuenta Se convierte En otro escenario De otro Violento capítulo Aquí en la colonia Hidalgo Una situación Muy complicada Este Así que Pues ahí Vemos que un joven Está La verdad Destrozado Lo vemos Lo vemos que está Ahí Destrozado Acá viene La ambulancia De Cruz Roja Para tratar De auxiliar A los familiares Medio Sobson Está transmitiendo En vivo Medio Sobson Está tratando De llevarles Todo 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 lo que está Sucediendo Todos los detalles De lo que está Ocurriendo Aquí en la calle Querétaro Ahí van Los paramédicos Para tratar De auxiliar ¿Qué le dicen El Ronnie? Sí De 20 años El Ronnie De 20 años Es el lesionado ¿No? No, el muerto Ya está muerto Ya, ya Pero hay una persona Lesionada Aquí hay un lesionado Hay otro lesionado Aquí, aquí Hay un lesionado Y hay un 30 Hay una persona Sin vida El Ronnie De 20 años Y el Ronnie De 20 años Es la persona Que está sin vida Y hay otra persona Lesionada Que ya van a sacar Marcos Joel Vamos a pedir A nuestro compañero Marcos Joel Quintana A ver Este Que se A ver Que se ponga las pilas Por este lado Porque necesitamos Que nos apoye A ver De inmediato De inmediato Este Seguimos pues Transmitiendo en vivo Los hechos ocurrieron Hace escasos minutos El lugar El lugar acá Este Joel 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 Seguimos pues Transmitiendo en vivo Aquí sobre la calle Querétaro Estamos en Aquí precisamente Casi casi Enseguidita De la casa marcada Con el 810 Verdad Ahí Enseguidita De la casa marcada Con el 810 Ahí está Este Ahí va a entrar Personal de servicios Periciales Este Necesitamos pues Toma fotos Toma fotos Sí Pero Pero Espérate Ahorita Si sacan Al lesionado Espérate 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 Sí Espérame Espérame Mandé Mandé Sí Sí Ya Sí Sí Ok Así que También allá Por la En la calle Norte 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 Y las vías Del ferrocarril Ahí hay otra persona Atrás De espaldas De caterpillar Hay otra persona Atacada Balazos También Hay otra agresión Armada Allá Frente a la Colonia Nuevo Cajeme Ahí vemos Los elementos De la Guardia Nacional Elementos De las distintas Corporaciones Están Tratando Ahorita De Van allá A sacar A sacar Verdad Al lesionado Para trasladarlo A recibir atención Hospitalaria Seguimos pues Transmitiendo en vivo Desde el mismo lugar Donde se genera La noticia Hay otro ataque Armado Allá En Atrás De la Caterpillar Atrás Allá Sobre Lo que es La calle Norte 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 Y La Este Calle Norte Vemos a la Guardia Nacional Que andan Desesperados Los elementos Y los elementos De aquí De la policía Municipal También Todo mundo Todo mundo Desesperado Porque pues Allá hay una Persona sin vida Ahí vemos Personal de servicios Periciales Ahí está También Los paramédicos Pero Joel Parece ser que no 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 sacaron a la otra persona No No sacaron a la Al otro lesionado No lo sacarían Por el callejón También Los dos En donde Allá Aquí En todos los dos Parece que Aquí fueron dos Al parecer Dile No Al parecer Al parecer La otra persona Que estaba lesionada Quedó también sin vida Entonces hablaríamos De dos ejecutados Más ¿Verdad? Al parecer Porque vimos que salieron Los paramédicos De Cruz Roja Sin el lesionado Eso es mal indicador ¿Verdad? Así es Así que No salieron No auxiliaron No trasladaron No vimos que sacaran A nadie De la casa Y pues aquí estamos Aquí estamos Ustedes están viendo La escena Ahí está una persona La verdad Viviendo un momento De crisis La verdad Destrozado Destrozado Completamente Ahí vemos A un joven Que está viviendo Un momento De crisis De Por la crisis Nerviosa La histeria ¿Verdad? Lo están auxiliando Ahí lo vemos Porque Porque precisamente Pues el golpe Es fuerte Fuerte Lo yo creo que Si lo van a trasladar Lo van a auxiliar Se lo van a llevar A recibir atención médica Ya que pues Hay dos personas Al parecer Ya sin vida Dos personas Ya sin vida Y este es familiar De él Parece ser hermano Así que nosotros Estamos transmitiendo En vivo Para todos ustedes Desde este lugar Medios Opsom Medios Opsom Así que pues Esta es la situación Que se está viviendo Aquí en la calle Querétaro Entre 6 de abril Casi esquina Con la 6 de abril Este La otra persona Lamentablemente También falleció ¿Eh? Oye También Y también Oye Pero hay dos 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 sin vida Si Este Hay una señora También También Este Hay una señora También baleada Hay una señora Que ya está recibiendo Atención hospitalaria También Y Dice pues Dice Dice uno de los familiares Que con la familia No No se metan Con la familia No se metan Es lo que está pidiendo Pues Ese Esto es lo que está sucediendo Con la familia No hay Están Auxiliando A un familiar De las víctimas Son dos personas Sin vida Aquí al parecer Dos personas sin vida ¿Verdad? Esa es la información Y hay una señora Que ya se la llevaron Es una persona Que ya trasladaron Medios Opson Está transmitiendo Medios Opson Está llevándoles A ustedes Las escenas Elocuentes De lo que está Ocurriendo aquí En la colonia Hidalgo Por la calle Querétaro Ocasio esquina Con la seis de abril Entre seis de abril Y doscientos Vemos pues Cómo están ahí Llevando a este joven Que víctima De la histeria Víctima De lo que Sufrió El impacto Emocional Pues él Requiere de atención De inmediato ¿Verdad? De atención Inmediata Ya lo van a trasladar Ya lo van a trasladar De inmediato Y con la premura Del caso Lo van a trasladar A un hospital De la localidad Vaya situación Se complica Se enrarece Se pone feo El panorama Aquí Aquí En Ciudad Obregón ¿Verdad? Así es Vaya momento Que se está viviendo Qué lamentable Qué lamentable Que esto Este Sucediendo ¿Verdad? Un ataque Contra una familia Contra una familia La persona Que se puso Se puso mala De los nervios Le alteró la presión Es la que llevan ahí Pero Al interior Sigue la persona Que no ha determinado Su estado De vida ¿Está sin vida? No Ahorita no lo han determinado Hasta el momento La persona que subieron Si Sufrió Sufrió Un ataque de histeria Si Un ataque de histeria Pues Si Una crisis nerviosa Ya lo van a llevar A recibir atención médica Pero Me dicen Que hay una mujer baleada También Hay una mujer baleada Es lo que me está diciendo El Uno El hermano De una de las víctimas Porque me dice Que no se metan Con la familia Me están diciendo Pues Que no se metan Con la familia Balearon a su señora madre Este muchacho Mira Este muchacho Pregúntale Pregúntale Que si Que si Quienes son Pregúntale Joel A ver A ver Nosotros seguimos Estamos transmitiendo En vivo Desde la calle Querétaro Casi esquina Con la 6 de abril Entre 6 de abril Y 200 Hay Pues Son Tres personas Atacadas A balazos Dos de ellas Al parecer Ya se encuentran Sin vida Una Y hay una señora Lesionada 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 Este Ahí vemos El desespero De la familia Vemos que este muchacho Va de inmediato Va hacia A un hospital ¿Verdad? Donde están Recibiendo Atención médica Su señora madre Luego de que De que Fue Resultó Lesionada En este ataque Armado Parece ser Que se introdujeron A la casa Y el ataque Se dio En el interior Así está El panorama Lo que Lo que se mira ¿Verdad? Vamos a tratar De ¿Qué hay? La persona La persona herida Ya se la llevaron Un carro particular Un carro particular Ya se la llevaron Sí, es una señora De nombre Carmen De 50 años Carmen de 50 años La persona lesionada Sí Ya me voy al otro evento Yo Sí Pero dos personas Sin vida aquí ¿No? O nomás Una Pregúntale al comandante Nomás hay una Nomás hay una persona Pregúntenle Pregúntenle A ver Vamos a Vamos a tratar De conocer La versión De El comandante De José Luis Osegueda ¿Verdad? Si es Es una O Dos Dos personas Sin vida Una dentro Del domicilio Y otra del lado Del callejón Ya Ok Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Personas sin vida Y una mujer Es lesionada Sí Así es Una Son dos sin vida ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Se confirma ¿No? Son dos sin vida Son dos sin vida Son dos sin vida Y la persona Ya está lesionada ¿Verdad? Está lesionada Carmen 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 De Carmen De este ¿Cuántos años? De 50 años Carmen de 50 Ronnie Ronnie Es uno de los fallecidos No Ronnie De 20 años ¿Y quién es el otro? No hay nombre todavía del otro No hay nombre todavía del otro Ronnie es una de las víctimas Y la señora Carmen de 50 Es la que está lesionada Así que para que ustedes estén enterados De primera mano Medio Sopson Informándoles De manera inmediata Con la inmediatez que ustedes nos lo piden Es así está la situación Hay una señora Carmen De 50 años Que es mamá De uno de los fallecidos Ronnie De 20 años Que quedó sin vida Y hay otro que quedó por el callejón Tal parece que La El ataque se dio Se dio desde Se dio desde De calle a callejón ¿Verdad? Y vaya Vaya momento Tan difícil Tan complicado Que se está viviendo Aquí en este lugar ¿Verdad? En la colonia En la colonia Hidalgo Por la calle Querétaro Vamos a Vamos a seguir Llevándoles a ustedes Las imágenes Los Los Vamos a seguir El drone Lo traen los militares Los militares Lo que traen ese drone El drone Ah traen un drone Ah bien Hay un drone Un drone Que está ahí Hay un drone Pero es Es de los militares El drone Es un drone De los militares Que anda por acá Sobrevolando Pero es el drone De los militares Que bueno Que bueno Que ellos estén grabando Lo que está pasando Aquí en Ciudad Obregón ¿Verdad? Para que hagan llegar Estas imágenes A la Ciudad de México Ahí está el drone Ahí lo vemos ¿Verdad? En el espacio aéreo En el espacio aéreo De Cajeme ¿Verdad? Aquí en la colonia Hidalgo Seguimos pues Seguimos pues Transmitiendo en vivo Transmitiendo en vivo Desde la calle Querétaro Carmen de 50 años De edad Es la persona Que está Son dos personas Sin vida Son dos jóvenes Sin vida Uno de ellos Ronnie De 20 años Carmen de 50 años Es la persona Que resultó lesionada Es mamá de Ronnie ¿Verdad? El ataque se dio En el interior De la vivienda Todo parece indicar Que y la casa Da de calle a callejón Y ya va mi compañero A la calle De Ferrocarril y Norte Donde hay otra persona Lesionada Al parecer ya también Está sin vida Allá en la calle Ferrocarril y Norte Ferrocarril y Norte Hay una persona Más sin vida En otro ataque Que se dio Fíjense Y ahora que está En la vigilancia A cargo de la Guardia Nacional Pues estos señores No se la acaban De plano Para que vean Que no es fácil La labor de la policía De las corporaciones De por sí Trabajando No se la acaban Como dicen Como se dice Coloquialmente Pues el ataque armado Se dio ¿Verdad? Entre Entre la calle Querétaro Y el callejón Que es el callejón Paraguay No es el Paraguay El que sigue ¿No? Paraguay Es el callejón Paraguay Entre la 6 de abril Y el callejón 200 Pues así está El panorama Medios Opson Informándoles Los detalles Los pormenores Ronnie De 20 años Ah El que sigue Es el Venezuela Sí es el Venezuela Efectivamente Corrigiendo Aquí vienen Los elementos De servicios Periciales Ellos van a Van a entrar Por el callejón Van a entrar Por el callejón Hacer Las labores De allá De Por rumbo Donde fue El ataque Posiblemente Haya sido Por atrás El ataque Acá Vemos Vemos Todo el personal Militar Vemos De la Guardia Militar De la Guardia Nacional Ahí está Ahí va a entrar Ya por el callejón Precisamente Venezuela Va a entrar Ya el personal De servicios Periciales Pues vaya Vaya situación Que se está Viviendo Aquí en la Colonia Hidalgo En un ataque Armado Que deja Un saldo Preliminar De una mujer Lesionada Y dos más Sin vida Dos personas Sin vida Así es Los hechos Ocurrieron Aquí Ahí donde Ven los elementos Policíacos Enseguidita De la casa Marcada Con el 810 Ahí enseguidita Ahí fueron Los hechos Donde se dio Este ataque Armado Y Fíjense Nada más En Desde las De la tarde En el inicio De la tarde Una Una casa Rafagueada Aquí por el Callejón Perú Un levantado Aquí en Querétaro Querétaro Y 6 de Abril Precisamente En este Sector Y luego Se da También Este ataque Armado Aquí Precisamente Verdad En esa Casa Viene siendo La Una Dos Tres Una Dos Tres En la Cuarta Casa De la Esquina De la Esquina Sobre La Acera Poniente Sobre La Acera Poniente Verdad De la Calle Querétaro Enseguida De la Casa Marcada Con el 810 Se dio Este Ataque Armado Fíjense Nada más Y Mientras Que La Guardia Nacional Está a cargo De la Vigilancia Pues Ya Estos Señores Ya 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 Están Dando La Verdad Los Resultados Esperados Esperaba Se Deseaba Se La Verdad Había Un Una Esperanza De Que Con Labores De Inteligencia Militar Lograran Pues Disuadir Lograran Este Por lo Menos Disminuir Un Poquito Pues Los Ataques Armados Ya Con Estas Muertes Llegamos A Trece Ejecutados Trece Ejecutados En El Mes De Enero Verdad Con Este Doble Pero Hay Otro Allá Parece Ser Que Mi compañero Marcos Juez Quintana Ya Debe De Estar Allí En La Calle Norte Y Ferrocarril Donde Está Otra Persona Otra Persona Que Ataque Armado Atrás De Caterpillar Allí Fue El Ataque Verdad La Agresión Y Pues Aquí Están Los Elementos De La Policía Municipal De La Policía Estatal De La AMIC De La Agencia Ministerial Aquí Verdad Donde Se Dio Este Este Hecho Violento Contra Una Familia Fíjense Nada Más Contra Una Familia Hay Una Señora De 50 Años Que Está Lesionada Que Está Lesionada Que Ya Fue Llevada A Recibir Ya Debe De Estar Recibiendo Las Primeras Asistencias Médicas Los Primeros Cuidados Hospitalarios Ya Que Lo Llevaron La Llevaron En Un Vehículo Particular No Esperaron Que Auxilio De Quien En Este Momento Los Está Requiriendo Entonces Así Corriendo Baja El Comandante De Cruz Roja Verdad Y Este Pues Así Así A pesar De Ellos Lamentablemente Ya Nada Pudieron Hacer Porque Pues Aquí Quedaron Dos Jóvenes Uno De Ellos De Nombre Ronnie Ronnie De Particular Repetimos Lo Volvemos A Decir A Un Hospital Esto Para Que Ustedes Estén Bien Enterados En El Ataque Armado Verdad En El Ataque Armado Que Se Dio Contra Una Familia Aquí En La Colonia Hidalgo La Verdad Que Se Ha Convertido La Tarde De Este Miércoles Ya Ocho De Enero En Una Tarde La Verdad Espantosa Para Los Habitantes De La Colonia De La Colonia Hidalgo Primero Fue Rafagueada Una Vivienda Allí Por El Callejón Perú Entre La Calle 6 De Abril Y El Callejón 200 No Hubo Víctimas Después Se Dio Un Levantón Aquí Mismo En La Querétaro Y 6 De Abril Tipos Que Abordaban Un Vehículo Pickup De Información Tenemos Al Respecto Vamos A Tratar De Conseguir Toda La Información Que Sea Necesaria Nosotros Seguimos Transmitiendo En Vivo Para Todos Ustedes Desde El Mismo Lugar Donde Se Genera La Noticia El Hecho Es No Fue Atrás De Caterpilas Fue En La Colonia Nuevo Cajeme Es En La Colonia Nuevo Cajeme Parece Que Ahí Vemos Tenemos Imágenes De Una Mujer De Una Mujer Si Parece Ser Que Está Sin Vida En La Nuevo Cajeme Vamos A Vamos A Checar Esto Pero Allá Es En La Nuevo Cajeme Para Si Mi Compañero Marcos Joel Quintana Está Viendo Esto Para Que Él Se Mueva De Inmediato A La Colonia Nuevo Momento Vaya Tarde Que Se Está Viviendo Aquí En Ciudad Obregón Luego De Dos Ataques Armados Que Se Dieron Casi De Manera Simultánea Verdad Casi De Manera Simultánea Con Saldo De Este De Dos Al Menos Aquí En La Colonia Hidalgo Dos Personas Sin Vida Y Una Mujer Lesionada Así Es Y Carmen Carmen De 50 Años La Señora Verdad Es La Señora Que Se Fue Llevada En Un Carro En Un Carro Particular Para Que Recibiera Pues Reciba Para Que Reciba Los Cuidados Hospitalarios Necesarios Vamos a Echar Un Vistazo Allá Por El Callejón Venezuela Ahí Donde Están Trabajando Los Elementos Los Elementos De La Guardia Nacional La Verdad Que No No Ya No Sienten Lo Duro Sino Lo Tupido Verdad Insistimos Aquí Se Requiere Se Requiere De Mayor Estado De Fuerza De La Policía Estatal De Seguridad Pública Se Requiere De Policía Se Requiere De Gente Que Venga A Realmente Hacer Trabajo De Vigilancia Y De Prevención Eso Es De Los Delitos Así Es La 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 Situación Es Que Aquí No Puede Haber Experimentos La Situación Está Tremenda Está Horrible Lo Que Está Pasando En Cajeme Con Este Ataque Armado Son Dos Dos En El Callejón Hay Uno Pero Aquí Está Otro Si Se Metieron Y Hay Una Señora Lesionada Una Señora De 50 Años Carmen Hay Una Señora Por El Callejón Hay Una Persona Sin Vida Verdad Hay Una Persona Sin Vida Allá Quedó Vamos A Echarnos Una Vuelta Verdad Allá Este Allí En El Callejón Venezuela Pues Una Situación Complicada Dios Mío Que Nos Angustia La Verdad Todo lo Que Está Pasando En Cajeme Y Más Que Las Autoridades La Verdad Parecieran Estar De Brazos Cruzados Porque No Logran No Logran No Logran Pues Hacerle Frente No Logran Encarar Esta Situación Afrontar Lo Que Está Sucediendo En Cajeme Ante El Desquicio Ante La Verdad La Desesperación El Agobio De La Sociedad Cajemense Que Día 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 Está Viviendo Pues Estos Hechos Nosotros Estamos Transmitiendo En Vivo Vamos A Entrar Aquí Por El Callejón Venezuela Entre Las 6 De Abril Y El Callejón 200 Ahí Ya Está Una Cinta De Color Amarilla Hay Hay Una Persona Sin Vida Aquí Verdad Una Persona Sin Vida Y Dentro De La Vivienda Hay Otra Otra Más Seguramente Que Esta Persona Trató De Salir Corriendo Trató De Salir De Ponerse A Salvo Verdad Allá Lo Vemos Que Está Cubierto Con Una Sábana De Color Azul Allá Se Mira Déjenme Llegar Aquí Para Tomar Una Posición Y Hacer Un Acercamiento Ahí Se Metió Un Ciclista Y Lo Están Devolviendo Verdad Le Están Pidiendo Que Se Retire Porque Está Ahí Jaloneándose Con Un Elemento De La Policía De La Policía Municipal O De La Policía Estatal Pero De La Policía Municipal Que Le Están Pidiendo Que Se Retire Que Se Retire Verdad Porque Él No Puede Estar El Lugar Está Cordonado Porque Está Personal De Servicios Periciales Allá Vemos Al Fondo Una Sábana De Color Azul Ahí Vemos De Ahí El Roni El Roni El Roni Es el Que Está Aquí Verdad El Roni Es Es Mío Pues Si Es Es Mío Tampoco Tienen Porque No Es Mío Copa No Mira Cómo Se Porta Señor Cómo Se Portan Ellos Señor Cómo Se Portan Ellos Señor Guaya Cómo Se Portan Usted Cuántate Viento También Es Sobriño Mío Están Haciendo Ahí Está El Cuerpo Sin Vida De Roni Roni De 20 Años No Ahí Está Verdad Ahí Está El Está Cordonado Y Está Cordonado Y Está Cubierto Con Una Sábana De Color Azul Verdad Es Ya Le Metimos El Zoom A Nuestro Aparato Verdad Ahí Se Se Miren Ahí Donde Está La Persona De Negro Ahí Está El Cuerpo Cubierto Con Una Sábana De Color Azul Repetimos Verdad Y Hay Varios Conitos Amarillos Ahí Donde Este Muchacho Que Seguramente Salió Corriendo De La Casa Donde Fue El Ataque Salió Corriendo Y Este Y Ahí Pues Ahí Lo Alcanzaron Y Le Dieron Muerte Verdad Ya Son Dos Víctimas Más Aquí En Este Lugar De La Colonia Hidalgo Están Elementos De La Policía Estatal De Seguridad Pública Resguardando El Trabajo Que Está Están Llevando A Cabo Personal De Servicios Periciales De La Fiscalía General De Justicia Del Estado Se Complica La Situación En Cajeme Con Estas Dos Ejecuciones Más Una Señora Una Señora Pues Este También Está Lesionada Y Pues Ni Hablar Ni Hablar Este Es Una Situación Que Resulta Inenarrable De Todo Lo Que Está Pasando Verdad De Todo Lo Que Está Sucediendo No Tiene Caso Que Estemos Grabando Un Incidente De Un Familiar Que Está Dolido Es Natural Pues Le Duele Es La Muerte De Un Sobrino No Podemos Tampoco No 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 Podemos Hacer Nosotros Caer En Eso Me Entienden Nosotros Venimos A Informar No A Tomar Este Tipo De Cenas Porque Es Comprensible Su Actitud Verdad Como También Hay Que Entender A Las Autoridades Ellos No Se Mandan Solos Hay Una Autoridad Ministerial Que Los Limita Y Que Los Obliga A Cumplir Con Su Deber Como Lo Están Haciendo Y Ya Ven Uno Como Reportero Si Uno Fuera Estuviera También Verdad Encima Pero No 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 Tenemos Que Ser Respetuosos Y Joven Que Sufrió Un Ataque De Histeria De Desesperación De Por La Muerte De Estos Dos Jóvenes Uno De Ellos Ronnie Ronnie Verdad Ronnie De 20 Años De Edad Y Pues Su Señora Madre Creo Que Carmen De 50 Ya Debe De Estar Recibiendo Todos Los Cuidados Médicos En Un Hospital De La Localidad En Un Hecho Que Se Da En Un Ataque En Un Ataque Armado No Este En Un Ataque Armado Que Pues Ocurrió Aquí En La Colonia Hidalgo En La Calle Querétaro Entre Lo Pues Fue Fue Por El Por El Por La Calle Querétaro Y El Callejón Venezuela Entre La 6 De Abril Y Callejón 200 Donde Donde Se Dio Este Hecho Aquí Este Hecho Criminal Mi Compañero Jorge Mi Compañero Este Marcos Joel Quintana Ya Debe De Estar Allá También En La En La Colonia Nuevo Cajeme Donde Una Mujer También Fue Fue Este Pues Donde Fue También Atacada Una Mujer Es Una Mujer La Que Nos Mandan La Imagen De Una Mujer Verdad Algunos Uno De De Servicios Periciales Haciendo El Levantamiento Del Cuerpo Sin Vida De Ronnie De 20 Años No Sabemos Cómo Se Llama La Otra Víctima No Tenemos Todavía El Nombre Verdad Ahorita Vamos A Tratar De Obtener Esa Información Para Compartírselas Verdad Para Dárselas A Conocer Verdad El Saldo Que Se Tiene De Momento Es Dos Personas Sin Vida Y Una Señora Lesionada Una Señora De 50 Años Que Por La Gravedad Y Por La Primera Del Caso Se La Llevaron En Un Vehículo Particular Se La Llevaron A Un Hospital Cercano Verdad Para Que Reciba Todos Los Cuidados Médicos Precisamente Para Salvarle La Vida Porque Al Parecer Recibió Varios Impactos De Bala Así Es Seguimos Llevándoles A Ustedes Los detalles Los Pormenores De Este Hecho Criminal Que Se Da Aquí En La Colonia Hidalgo Que Esta Tarde De Miércoles 8 De Enero Se Ha Convertido La Verdad En Una Trinchera De Muerte Primero Una Casa Rafaleada Después Un Levantón Después Se Da También Este Un Levantón Aquí Mismo En La Querétaro Y Allá Y Aquí En La Querétaro Y El Callejón Venezuela Entre 6 De Abril Y Callejón 200 Se Da Pues Este Ataque Contra Una Familia Así Está La situación No Ahí viene Ahí viene La situación Aquí Está También Aquí La situación Por Respeto Por Respeto Por Respeto Por Respeto A Los Familiares No Vamos A Grabar Estas Escenas De La Verdad Y Ahí Está Pues Las Súplicas El Dolor Esto Es Lo Que Duele Lo Que Conmueve Lo Que Destroza Ver Este Este La Verdad Este Tipo De Escenas Este Tipo De Momentos Tan Difíciles Verdad Vemos El Llanto De Una Mujer Desesperada Pues Por La Muerte De Su Hijo Pues De Su Hijo Quien Fue Privado De La Vida Con Nos 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 Encontramos Bien Javier Ochoa Bien Gracias A Dios Nos Encontramos Bien Verdad La Verdad Es Impactante Conmovedor Es Una Situación Si Nomás Venga Méndiga Droga Desgraciada Es Lo Que Dice La Señora Vense Nada Más Ahí Está Verdad Méndiga Droga Desgraciada ¿Cómo Se Nama El Otro Treinta Ronnie Es Uno ¿Cómo Se Nama Bien Ahí Está Pues Lamentablemente Como Dicen Como Dicen Pues La Droga La Droga Es El Causante El Común Denominador De Todo Esto Que Está Sucediendo En Cajeme Ahí Está La Pobre Madre De Familia Destrozada Verdad Dice Méndiga Droga Desgraciada Pues ¿Cómo No Pues ¿Cómo No Cómo No Con Ese Dolor Verdad Javier Ochoa Gracias Gracias Por tus Recomendaciones Y Pues Cómo No Entender Cómo No Comprender Cómo No No Este Eh Eh Que Que Podemos Decir al Respecto Verdad Es El Dolor De Una Madre Está Por Encima De Todo Por Encima De Todo La Situación O sea Es Si Así Es Si Es Tenemos Que Ser Sensibles Tenemos Que Ser Fríos Porque Es Aquí La Tenemos De Lado Y No Podemos No Podemos Por Respeto A ella Por su Dolor No Podemos La Verdad No Podemos Dar Dar Ni Siquiera Su Rostro Ni Siquiera Nada Por Por Hay Que Respetarle Ese Ese Llanto Ese Dolor Porque Es Eso Cuantas Madres No Han Dicho Lo Mismo Méndiga Droga Desgraciada Fíjense Nada Más Ahí Está La Expresión Esa 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 Que Marca Todo Verdad Así Es No Importa Javier Valderrama Que Digan Que Digan No Le Hacen No Importa Hay Cosas Más Importantes Ve No Lo Que Está Sucediendo En Cajeme Y No Salgan Con Esas Cosas Por Favor No Es El Momento Este Hexa Escalante Nos Pide Que Nos Callemos Pues No Podemos Dejar La Transmisión En Silencio Verdad Lo Único Que Si Les Podemos Reiterar Es El Respeto Absoluto Hacia Las Familiares De Las Víctimas Es Lo Único Que Podemos Hacer Pero Tenemos Que Seguir Con Nuestra Crónica Con Esta Narración Así Es Pobre Señora Y No Pues No 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 La Coordinación No No Es No Hay Coordinación No Hay Coordinación Yo Creo Que Hay Más Coordinación Entre Como Hasta Hasta El momento Ha sido Cero Cero Encajeme Encajeme En el municipio Más Golpeado Más Lastimado Destrozado Por Tantas Muertes Cerramos El 2019 Con 431 Muertes Y Ya Llevamos 13 En lo Que va De este Inicio Apenas En 8 Días Que Van Que Se Están Viviendo En el Octavo Día De El Mes De Enero Ya Son 13 Muertes Habrá Que Ver Si La Persona Allá De La Calle Norte También Falleció Estaríamos Hablando De 14 Vamos A Ver Allá También Reportaron Un Ataque Armado Y Una Persona Sin Vida Habrá Que Corroborarlo Porque Allá Está Mi Compañero Marcos Joel Quintana También Dándole Cobertura A ese Hecho Violento Ese Hecho También Criminal Allá En La Colonia Nuevo Cajeme Nuevo Cajeme Así Es Vean La Verdad Que Ya Ya Se Retiró La Señora De Verdad Que Que Dolor Que Dolor Madre Al Fin Vita Hernández Tienes Mucha Razón La Verdad Tienes Muchísima Razón Te Ojalá Ojalá Pues A Javier Valderrama Que Reconsidere Su Actitud Hombre Estamos Ante Una Situación Muy Penosa Una Situación De Dolor Verdad De Dolor La Verdad Y No Se Vale No Se Vale Porque Estén Con Esas Cosas En Este Momento Tan Difícil Complicado Verdad En Que Una Madre Está Destrozada Por La Muerte De Su Hijo Uno De Dos Uno De Dos Jóvenes Que Murieron Aquí En Un Ataque Armado Contra Una Familia Aquí En La Colonia Hidalgo Por Pues En La Calle Querétaro Y El Callejón Venezuela Me Supongo Que Los Sicarios Entraron Por Los Lugares Por El Callejón Y Entraron También Por La Calle Querétaro Así Es Marta Campillo Que Tristeza Pobre Señora Así Este También La Verdad Si Tienes Mucha Razón Y Ese Es El Panorama Ese Es El Horizonte Tan Feo Tan Horrible Que Estamos Viviendo En Cajeme En Cajeme Este Ya La Verdad Ya Se Retiró La Señora Ahorita Vamos A cortar La Transmisión Si La Vamos A Cortar Nos Vamos A Retirar De Aquí Para Pasar Hacia Allá Hacia La Calle Querétaro Y Ahí Vamos A Cerrar Ya La Transmisión Es Callejón Venezuela Entre 6 De Abril Y Callejón 200 Y La Calle Querétaro Entre Igual Entre La 6 De Abril Y Callejón 200 Así Es Mejor Ahorita Vamos A darnos Una Vuelta Allá Por El Callejón Podido Por La Calle Querétaro Ahí Está El Cuerpo De Ronnie Está Cubierto Con Una Sábana De Color Azul Ahí Lo Pueden Ver Una Sábana De Color Azul Ahí Es La Verdad Si Es Sumamente Triste Sumamente Doloroso Lo Que Sucedió Aquí Gracias Adrián Bustamante Gracias Vamos A Movernos Del Lugar Para Irnos Allá Precisamente Por Allá Por La Calle Querétaro Verdad Para Seguir Transmitiendo Seguir Transmitiendo Allá En Aquel Lugar Este Transmitiendo Por Allá Por La Calle Querétaro Este No No han Levantado Nada No No Ah Bien Entonces Vamos A Checar Vamos A Checar Verdad Pero Pues Una Tarde Una Tarde Con Un Con Un Este Con Unos Acontecimientos Que La Verdad La Verdad Son Conmovedores Desgarradores Que Destrozan Y Que Ponen A Temblar Hasta El Más No Hasta El Más Frío Verdad Vamos A Subirnos Al Samimóvil Vamos A Subirnos Al Samimóvil Y Vamos Caminar Vamos A A Acercar El Samimóvil Hacia Aquel Lugar Para Ya Este Ver Si Ya Es Necesario Cortar La Transmisión La Cortamos Verdad Para Que Nuestro Compañero Marco Juez Quintana Si Está Transmitiendo Darle El Paso Libre Verdad Pero De Cualquier Manera De Ya Debe De Estar Informando También Lo Que Sucedió Allá En La Calle Norte Verdad En La Calle Norte Y Ferrocarril Vamos Hacia Aquel Rumbo Vamos Hacia Aquel Rumbo No Vamos A cortar La Transmisión Todavía Vamos A Seguir Vamos A Seguir La Verdad Vamos A Ya Para Para Dar Fin A Esta Transmisión Que La Verdad La Verdad Que Nos Resulta Muy Difícil Muy Complicado Ustedes Creen Que Que Uno No Siente Ustedes Creen Que No Uno No Se Siente Como Ser Humano No Siente El Dolor De La Gente Claro Que Sentimos En Lo Personal Yo Lo Siento Con Muchos Años De Experiencia En Esto Duele Lastima El Dolor Ajeno Verdad Si Claro Que Duele Lastima Así Es Y Como No Como No Si Imagínense Tantos Tantas Muertes 431 Que Hubo En El Mes De En Lo Que Fue En 2019 Y Y Ya Llevamos Trece Salvo Lo Que Nos Informe Allá Nuestro Compañero Marcos Joel Quintana Pues Allí Todavía Está Las Autoridades No Sabemos Si Ya Hayan Extraído Del Interior De La Casa El Cuerpo Sin Vida De La Otra Persona Que Quedó Allí Verdad En El Interior Nosotros Seguimos Pues Transmitiendo En Vivo Aquí Sobre La Calle Querétaro Y Pues Ya Este Ya Nos Vamos A Ir Gracias Por El Favor De Su Atención Y La Verdad De Corazón Tengan Mucho Cuidado De Corazón Cuídense Porque Debemos Cuidarnos Porque Cada Día Está Peor En Cajeme Cada Día Es Peor Cada Vez Avanza La Delincuencia Con Una Cuota De Sangre Que Cada Vez Es Más Elevada Una Cuota De Sangre Que No Parece Tener Fin Con Tantas Muertes Tanto Derramamiento De Sangre Verdad Y Pues Ahorita Vamos A tener Los detalles Los Pormenores De Este De Este Ataque Dirigido A Una Familia De Aquí De La Colonia Hidalgo Ustedes Pues Ya Han Sido Testigos Desde El Primer Momento Ya Nos Vamos Muy Buenas Tardes Que Dios Padre Me Los Bendiga Que Dios Padre Se Quede Con Ustedes En Sus Trabajos Donde Quiera Que Anden Donde Quiera Que Estén Viendo Medio Sobson Cuídense Por Favor Cuídense Y Pues Nosotros Que No Se Olvide De Nosotros Dios Nuestro Señor Y Seguimos Aquí Seguimos Al tanto Para Mantenerlos Bien Informados Bien Informados De Todo De Todo Lo Que De Todo Lo Que Este Sucediendo Aquí En Cajeme Este Día Miércoles 8 De Enero Que Ha Resultado Ya Muy Muy Lamentable Muy Funesto Gracias Buenas Tardes Buenas Tardes Este Muy Buenas Tardes A Todos Ustedes Gracias Gracias